¡Suscríbete! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Wow! ¡Ese ha sido mágico! ¡No puedo ser! ¡No puedo ser! ¡No puedo ser! ¡Tres, dos, tres! ¡Vamos! ¡Que son quienes vengan a su hermano! ¡Espera que se den una nota que eso funcúa! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver cómo vienen! ¡Ven a ver cómo vienen! ¡Señores! ¡Mi turma! ¡Fuerte ruido para ellos! ¡Vamos! ¿Qué coño? ¿Qué hace los jueces? ¡Qué payasos! ¡Qué payasos! ¿Se quieren comprar a los jueces? ¡Porciera! ¡Porciera! ¡Pueden disfrutar! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué lucha a los jueces! ¡Viva la vida! ¡Hola! ¡Ay, ay, ay! ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Bravo! ¡ Electricidad! ¡No vändle! ¡No vies! ¡Suscríbete! 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 una grande un lemmix pero un bachito chicos hostia que enoje dios ooo 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 Exito amigo y el vecino Spiderman ¿Qué tal? Muchas gracias ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡No! 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 Te lo ha preparado Marzo ¡Ya se lo ha preparado Marzo! Bueno tío, la siguiente pienso en la mejor Para ser campeón necesitas algo más mamón Algo más mamón Compañero con la polla No como el cancha que se va por ahí con su bróla Y así te deja Hola Tienes que cortar el rollo, esto es en un hostal Ah vale, no Voyos a otro lado, no sé Os da un rollo, no Jimmy nos han jodido pero bien Otra vez encontré uno de vosotros pisando una pared ante él Para mí todos es el mismo grupo Lo de las pelotitas Entonces La próxima vez que venga y estéis así Vais a la calle todos Como ha traído el pistola franceses igual Nos dais lo más lindo ¿Vale? Sí Estamos en viaje Est precariados Layer Gracias por ver el video.